¡Suscríbete! ¿Está cerquita? Sí, ¿por qué sí? ¡Ah! ¿Cómo que había visto un carro en el día? ¡Qué bobo ese carro! ¡Esta línea tiene que ir a la izquierda! ¡Esta línea tiene que ir a la izquierda! ¡A menos que se quede parada ahí esperando que paguen el cuento! ¡Ahí está esperando! ¿Por eso no va a ser? ¡Esta línea se metió a la red de este posto! ¡A la zona que no ha quedado! ¡Muy bien! ¿Por qué se pueden seguir en ese carro? ¿Sí? ¡No! ¡Bomba! ¡No! ¡No! ¡Ok! Ok, entonces hay que cargar un exquisidor de licencias de mercado! ¡No pues! ¡Tienes que bajarte y apartarte del carro! ¡Tú! 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 ¡Dú! ¡Placados los mones! ¡Si no se mueven! ¡Los psiquiáticos! ¡Pero es que paycheck! ¿Y no pque no se mueven, no? ¡Si no se mueven, no! No se mueven, ni espero... P